Música Vamos a hacer un pequeño test Van a probar la aplicación de móvil de realidad aumentada desarrollada por investigadores del área de psicología informática de la Universidad de Almería que mide la memoria espacial. ¿La razón? Porque se ha visto que la memoria espacial precisamente es un índice bastante fiable de ese riesgo de padecer posteriormente demencia. La finalidad última de este proyecto que se está perfilando No es aplicarlo obviamente a la persona que ya tiene esa demencia tipo Alzheimer o otro tipo de deterioro sino que podría aplicarse por ejemplo como un programa tipo screening para detectar aquellas personas que pudiesen estar en riesgo. La aplicación va leyendo códigos QR repartidos por uno o varios espacios. Cada código tiene una imagen y entre todas hay una pareja que hay que encontrar. Hasta ahora las pruebas de orientación se hacían en un ordenador, pero... Para orientarte tienes que utilizar ciertas partes del cerebro no puedes estar mirando una pantalla, tienes que estar en una sala donde utilices la visión periférica, donde utilices la memoria de trabajo donde utilices todos los componentes de orientación. La idea de crear esta aplicación también surgió al contemplar las pruebas habituales consistentes en fichas con dibujos infantiles. Cuando tú ves que una persona de más de 40 años está jugando con ese tipo de figuras pues piensa que hasta qué punto la falta de motivación y atención puede afectar a prueba. Por eso la aplicación puede personalizar las imágenes a los gustos de los usuarios. Hacer mal la prueba no significa tener una demencia, pero alerta de que algo no va bien en el cerebro, momento en el que deben intervenir los especialistas.